Voy a estar haciendo trading durante una semana en criptos y voy a retransmitir en directo todo. Mis resultados, errores, aciertos, emociones... Quiero que veas y entiendas toda la parte emocional que conlleva hacer trading. Vamos a empezar con una cuenta de 700 dólares y a ver durante una semana hasta dónde somos capaces de llevarla. Y bueno, espero que el vídeo te guste, lo disfrutes y ves sobre todo que aprendas. Pues ya empezamos con todo esto. Hoy ya tengo abiertos mis dos primeros trades que ahora os voy a enseñar. Tengo unos 768 USDTs en la cuenta que podéis ver aquí en pantalla. Pues los dos trades que ahora mismo tenemos abiertos es en RUN y en ANT. En TradingView, como pues en ANT, desde que he entrado prácticamente en este punto no ha hecho más que subir. Aún así tengo el stop loss bastante alejado. Bueno, si sale bien esta operación voy a ganar 71 USDTs y si sale mal voy a perder 128 USDTs. Y luego en RUN tengo, bueno, el momento de entrar aquí. Si sale bien voy a ganar unos 49 USDTs y si sale mal voy a perder 80 USDTs. A ver qué tal sale el día de hoy. Pues ahora con los trades abiertos, la verdad que ahora mismo no es que están yendo muy bien. La verdad que me podría haber esperado un poco para abrirlos a mejor precio. Pero bueno, hay que confiar en lo que estamos haciendo y ya veremos cómo acaba el día. Hasta que no tome el stop loss o el take profit, todo sigue en juego. Bueno, después de un buen rato parece que ya se empiezan a ver algunos brotes verdes. Así que a seguir. Y nada, por fin ya las dos operaciones pasan a estar en positivo. Así que bueno, camino, camino al take profit. Después de un primer e intenso día de trading vamos a hacer un pequeño análisis a los dos trades antes de cerrar el día. Rápidamente, lo que más nos interesa. Vamos ganando 2, 3 dólares en RUN y vamos perdiendo unos 4 dólares en Ant. Si vamos a TradingView en Ant hemos ido toda la tarde perdiendo, pero bueno, aún no se ha cerrado el trade. Todavía podemos obtener ganancias. Y el RAM pues que sí y que no y bueno, ya veremos al final qué desenlace toma. He hecho una pequeña hoja, ¿vale? Que tenemos aquí donde aquí iré apuntando todos los trades que hacemos según el día y la ganancia o bueno, la pérdida que vayamos teniendo. Y bueno, vamos a ver cuántos somos capaces de generar en un mes. Hoy ha sido una noche movidita donde la verdad que no he podido dormir muy bien, pero bueno, hemos cerrado los dos trades. Ant con una ganancia de 13,8 dólares y RUN con una ganancia de 28,1 dólares. Ahora lo apuntaré todo en el Excel. Y en total ayer hemos tenido una ganancia de 41,9 dólares. Así que bueno, empezamos el primer día en positivo. Fantástico. Ahora nada, anoche también encontré dos oportunidades de compra bastante buenas y dejé lanzados dos trades que ahora voy a explicar en Lynch y en Bitcoin directamente. De hecho, ahora voy a explicaros una peculiaridad. Los dos trades de ayer los he cerrado yo antes de que llegara el take profit. Porque muchas veces, a la mayoría de traders, nos es más difícil aguantar ganancias que aguantar pérdidas. Y esto es algo súper importante a corregir. Porque nos va a hacer muchas veces salvar operaciones, pero otras veces nos va a hacer dejar de ganar mucho. Ya lo iréis viendo a lo largo de estos días. Entonces, en Ant cerré la operación antes de que llegara el take profit, que de hecho no acabó llegando. Pero bueno, aún así esa operación seguiría corriendo. Yo ya la he cerrado con ganancias. Y en RUN la cerré antes, pero finalmente sí llegó al take profit. Así que en RUN he dejado de ganar dinero. Y luego ahora mismo tenemos dos trades abiertos más. En Bitcoin y en Lynch. Básicamente, ayer cerré todo esto porque el 90% de las criptomonedas se mueven de la mano con Bitcoin. Si Bitcoin sube, suben. Si Bitcoin baja, bajan. Y ayer detecté un patrón de doble suelo en Bitcoin muy fuerte, me indica que creo que va a intentar romper la zona de los 44.000. Así que lancé un trade largo en Bitcoin, que lo podéis ver aquí, con un stop loss y un take profit bastante alejado. Esto es una operación un poquito más a largo plazo. O sea, no se hará en el día de hoy seguramente. Tardará uno, dos, quizá tres días en llegar. Quizá cierre el trade antes de que acabe llegando uno de los dos puntos. Y luego lancé otra operación en Lynch. En Lynch hay una peculiaridad, donde de entrada, cuando lo abrí por la noche, tenía el stop loss un poco más alejado. Hoy por la mañana, cuando me he despertado, he visto que la operación estaba en positivo. De hecho, en este momento íbamos ganando unos 40 dólares. Entonces he decidido pegar el stop loss a la zona de entrada. Así, si la operación se da la vuelta, pues no voy a perder prácticamente nada. De hecho, si sigue subiendo, seguramente vaya acompañando esta operación con el stop loss para ir asegurando ganancia. Ya tenemos apuntadas las dos operaciones de ayer, tanto de RAN como de ANT, en el Excel, con la ganancia que hemos obtenido. Y, bueno, aquí estamos a expensas de cerrar las dos operaciones del día de hoy. Quizá abramos alguna operación más en el día de hoy, quizá no, dependiendo un poco de cómo vaya viendo el mercado. Vale, Lynch ahora mismo va como un tiro, no para de subir. Estamos ganando 88 dólares ahora mismo, así que no me lo voy a pensar más veces. Sé que el take profit está todavía un poco más arriba, pero voy a cerrarla ahora mismo. Ya. Así que confirmamos y ya está, acabamos de cerrar Lynch. Pues en menos de 24 horas estamos ganando 127 dólares. Está siendo increíble y ojalá que podamos seguir por esta línea, aunque no creo, es muy difícil. ¿Cuántas veces pasa que entramos en una operación y de repente empieza a bajar y pensamos, vaya, podría haber entrado un poco más tarde y haber cogido mucho mejor precio? Pues estos dos trades que acabo de hacer los he hecho teniendo en cuenta eso que nos pasó precisamente en el día de ayer. He abierto dos trades en Elrom y en Atom, donde he entrado en el precio que me marcaba la ruptura, pero he dejado una orden de recompra, que ahora se enseñaré en la plataforma, para que si el precio baja un poco, compre el resto de la operación. De entrada, la primera orden es bastante pequeñita y el grueso de la orden lo he dejado puesto para que si el precio finalmente baje, pues acabéis recomprando mucho más. Exactamente igual que he hecho en Elrom, he hecho en Atom. Podéis ver como aquí está el Take Profit, el Stop Loss, la orden que he lanzado y la orden de recompra. En la plataforma podemos ver como tenemos ya los dos trades abiertos en Elrom, que ahora mismo vamos perdiendo un poquito, y en Atom que vamos ganando unos 6 dólares aproximadamente. Y aquí tenemos las dos órdenes activas que todavía no están abiertas y si bajan a la línea amarilla que os acabo de enseñar, pasarán a abrirse. Esta es una forma muy inteligente de operar, que efectivamente si el precio nunca baja y se dispara el Take Profit nos hará ganar un poco menos, pero es bastante más inteligente ir comprando por partes y algo que veremos un poco más adelante que es ir vendiendo por partes. Y bueno, ahora ya con estos tres trades abiertos, vamos a dejar el día a ver cómo se desenvuelven. A veces ese más adelante llega antes de lo que pensábamos y Bitcoin está subiendo muchísimo y la verdad que me apetece ir recogiendo ya algunas ganancias. Así que simplemente lo que voy a hacer es cerrar el 50% de la operación. Me voy a ir aquí a cerrar a mercado. Voy a cerrar el 50% que me va a dar 27,5 dólares. Ya está, ya queda cerrado. Y ahora voy a modificar el Stop Loss para que se pongan break even, que esto lo vas a entender mucho mejor directamente en el gráfico. Ya he cerrado, como acabas de ver, la mitad de la operación y lo que voy a hacer en la plataforma es subir el Stop Loss al mismo punto donde entré para que si la operación ahora mismo se da la vuelta, ya no me haga perder dinero. Ahora mismo ya he asegurado 27 dólares y lo peor que puede pasar es que no pierda nada más. Así que esta orden ya me va a dar ganancias seguro. Y hasta aquí este intenso y emocionante día de trading en el que sí. Hemos generado 162 dólares en un solo día. Está fantástico y ojalá que todos los días puedan ser así. Ahora vamos a ver resumidamente los trades que hemos hecho y también os voy a enseñar tres operaciones que acabo de abrir hace un ratito y que ya darán su fruto de cada mañana. Bien, así es como va. Y os voy poniendo los resultados también en pantalla. En Lynch hemos generado 81,75, en Bitcoin 66,46, en Elron hemos perdido 11,15 y en Atom hemos ganado 25 dólares. No está mal para el día, ya llevamos generados en estos dos días 203 dólares. No está nada mal y nos preparamos para el día de mañana donde ya tengo abiertos tres trades que os voy a enseñar ahora. Aquí como podéis ver, tengo los tres trades abiertos que acabo de hacer hace un ratito. Vamos a cruzar los dedos y esperar que el análisis que hemos hecho pueda dar sus frutos y nos pueda acabar dando dinero. Mañana lo veremos. ¡Horrible! No se me ocurre otra forma de describir cómo ha empezado este día. Ayer la cagué abriendo esos tres trades. Sobreoperé. No debería de haberlo hecho. Debería haber cerrado el día positivo como veníamos. Os voy dejando en pantalla los resultados de las tres operaciones. En ICP perdimos 72 dólares, en Near perdimos 52 dólares y en Cava perdimos 80. Todo lo que habíamos ganado hasta ahora me lo he cargado, lo he tirado por la borda. No pasa nada. Este es un momento de inflexión muy importante. Hay que tener la mente fría, confiar en la estrategia. Está claro que el mercado ya no está lateral. Ahora está bajista. Así que toca hacer unos ajustes y seguir adelante. Rápidamente, para terminar el día. Aquí ya tenéis apuntado en el Excel las operaciones de ayer. Aquí podéis ver en pantalla los trades que tenemos ahora mismo abiertos. También están apuntados aquí esperando a que tengan una resolución. Ojalá que positiva. Y vamos a ver qué tal se da. Bua, 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 chicos. No tenía pensado grabar ahora, pero es que en menos de media hora hemos ganado 350 dólares. Hemos recuperado con creces la cagada de ayer. Y nada, nos hemos sumado al mercado bajista y aquí seguimos en el ruedo. He dejado abierto Bitcoin, he mejorado el Stop Loss para ya asegurar algo de ganancias. Y nada, a seguir. Increíble, así es como empieza el cuarto día. Ayer, en los cuatro trades que hicimos por la noche, obtuvimos una ganancia de 365 dólares. En RCR, como podéis ver en pantalla, ganamos 33,53. En Bitcoin, 109,54. En Mana, 66,67. En C98, 155 dólares. De hecho, en esta última fui cerrando la operación de forma progresiva con cierres parciales. Empezamos la cuenta hace cuatro días con tan solo 764 dólares. Y hoy ya tenemos 1,152. La verdad que va bastante bien y ojalá que podamos seguir con esta buena racha y no volver a cometer el error de sobreoperar como me pasó hace unas noches. Bitcoin no para de bajar. Y como he dicho antes, me voy a subir al carro bajista y vamos a tratar de hacer dinero así. No os voy a mentir, estoy un poco nervioso. Creo que hoy voy a pasar muchas horas mirando el móvil cada 2x3, ya que son trades bastante grandes que o nos van a dar bastante dinero hoy o nos van a hacer daño. Así que bueno, vamos a esperar que el mercado siga bajando y a ver hasta dónde llegan. Si no he mirado el móvil hoy 250 veces, os prometo que no lo he mirado ninguno. Como ya sabéis, los trades que tenemos abiertos son bastante grandes y bueno, consume un montón de energía estar mirando el móvil a cada rato y todo el rato teniendo la mente cómo irán los trades, cómo irán los trades. Es algo en lo que se puede trabajar. Yo suelo tratar de hacer deporte para limpiar la mente, pero hoy no he podido. Vamos a hacer un pequeño resumen y ver cómo están yendo los trades. Pues estos son los 3 trades que ahora mismo tenemos abiertos. He hecho un intercambio ya que el de Susi se cerró hace bastante rato perdiendo 115 dólares y he abierto uno nuevo en Bitcoin. Podemos ver que ahora mismo en Bitcoin vamos ganando 56 dólares, en Sun perdiendo 16 y en Teta ganando 63, pero bueno, como podéis ver esto se está moviendo a una velocidad increíble. Vamos a verlo en TradingView. Estos trades más o menos los he abierto sobre la una, sobre esta hora, así que bueno, de entrada cuando abrimos los trades fue totalmente nuestra contra. Afortunadamente en Teta tenía el stop loss bastante alejados. Esto es una operación como muchas que hago corta. Bien, gano dinero cuando el precio baja y lo pierdo cuando el precio sube. Así que bueno, al tener el stop loss más alejado, pues hemos estado seguros y bueno, el take profit lo tenemos en el mínimo anterior. No sé ahora, pero a lo mejor a lo largo de la noche lo puede tocar, espero yo, con bastante facilidad si Bitcoin sigue bajando. Luego en Sun absolutamente igual, hemos abierto sobre la una más o menos, pues de entrada hemos ido perdiendo bastante dinero durante mucho rato. Aún así, pues bueno, que sí, que no, que sí, que no. No, igual que muchas otras veces y bueno, veremos si acaba bajando a nuestro take profit. Afortunadamente el stop loss lo tenemos bastante alejado, así que espero que la probabilidad aquí también esté de nuestra parte. En Sushi, que ha sido la que me ha saltado el stop loss, lo tenía un poco más cerca. De hecho, podéis ver aquí en pantalla ahora mismo el resultado de la operación. Abrimos la operación sobre la una y efectivamente el precio se disparó hacia nuestro stop loss y bueno, son cosas que a veces pasan. Si no quieres que te pase, tienes que subir más el stop loss, o sea, alejar más el stop loss del punto de entrada, pero si te llega el stop loss perderás más. Hay que jugar un poco con eso. Yo esta operación he querido ahogarla un poco más y bueno, no nos ha salido bien, no pasa nada. Y por último en Bitcoin tenemos una operación, pues como siempre, con los take profit y stop loss bastante alejado, la cual pues la abrimos también, bueno, la abrimos a media tarde y bueno, ha habido un momento que hemos ido ganando, luego empatando y ahora pues vamos ganando algo de dinero y a ver si puedo hacer como anoche, que fue una locura, que empezó a bajar el precio de todo, pues de una forma increíble. Así que bueno, vamos a ver en qué acaba un poco todo esto. Y luego, pues a falta de estos tres trades para cerrar el día, pues hoy no ha sido un mal día del todo. Vamos a ver cómo termina. De momento vamos obteniendo una ganancia de 249 dólares, que sigue sin estar mal para estar en el cuarto día, así que vamos a estar tranquilos, a confiar como siempre en lo que estamos haciendo y a ver si Bitcoin nos acompaña. Ayer no me dio tiempo a grabar, aún así hemos salido bastante bien parados de algo que podría haber acabado siendo la ruina de la cuenta, vaya. Vamos a hacer un pequeño resumen a todo lo que ha ido pasando estos días, ya que estamos en el día 6 y a ver cuánto dinero llevamos ya generado. Lo primero que quiero que veamos es que llevamos 493 dólares de beneficio en tan solo 6 días. Recordad, empezamos con un capital inicial en la cuenta de 798 dólares y actualmente tenemos 1.275. Vamos camino casi de duplicar la cuenta en tan solo unos días. Repasando las operaciones que faltaban por comentar, en Bitcoin hemos generado 58,81, voy dejándolo aquí en pantalla, en Teta he ido haciendo cierres parciales, aún así hemos generado 433,91, en Sushi, bueno, ya lo habíamos enseñado, perdimos 115 y en Sun perdimos 249. Vamos a ver una peculiaridad de esto que seguramente si tú estás pensando en hacer trading o tú haces trading te vendrá muy bien saberlo. Vamos a TradingView. Vale, por ejemplo, en Sun acabas perdiendo 250 dólares. De hecho, os voy a mostrar aquí en pantalla cómo estaba mi cuenta ayer cuando me desperté por la mañana. Estábamos en el límite. Aún así, Sun se acabó cerrando no porque llegara el stop loss, sino porque utilicé mucho apalancamiento de la cuenta en todas las operaciones, ya que pensaba que el precio iba a ir directamente para abajo y no iba a caracolear tanto. Aún así, se me cerró por garantías. Esto hay que tenerlo en cuenta y tenerlo muy presente a la hora de hacer trading. Si nos apalancamos mucho, aunque pongamos el stop loss muy alejado, puede ser que el broker nos haga saltar la cuenta por garantías. De hecho, ahora mismo tenemos una operación abierta en Bitcoin que vamos a ver en la plataforma y voy a explicar dónde se pueden ver dónde saltarían las garantías. Bien, yo ahora mismo tengo una operación abierta en Bitcoin de una cantidad de, bueno, un poco más de 0,1 a la baja, ya que sigo pensando que el precio va a continuar con su bajada. Ponga, donde yo ponga el stop loss, si el precio llega a los 36.900, me va a liquidar la cuenta. Aunque yo quiera poner el stop loss en 40.000 o en 50.000, en este punto se va a liquidar la operación. Esto tenemos que tenerlo muy presente, simplemente era un pequeño detalle y algo que quería comentar. Tenemos abierta esta operación que actualmente vamos ganando unos 17, 15, 20 dólares. Como podéis ver, se va moviendo. Y bueno, vamos a ver seguramente a lo largo del día de hoy abramos algún trade más y bueno, pues a seguir tratando de generar beneficios. De hecho, como puedes ver, más que obvio, estoy tratando de arriesgar un poco más de lo normal en mi cuenta para que se te haga bastante más entretenido y puedas ver un poco todas las emociones que genera hacer trading a un trader, a una persona cuando está operando y cómo va fluctuando el dinero ya que no ganamos de forma progresiva y tampoco perdemos de forma progresiva. Va poco a poco. 525 dólares es el beneficio que hemos obtenido haciendo trading durante una semana. Casi que hemos duplicado la cuenta. La verdad que ha sido alucinante. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas disfrutado, pero sobre todo, que hayas aprendido. Y bueno, si te ha gustado el vídeo, no te olvides de darle un buen like, ya que a ti no te cuesta nada y a mí me es de gran ayuda. Y por supuesto, suscríbete al canal para estar al tanto de todo el contenido que estoy haciendo y que voy a seguir haciendo. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¡Adiós!